¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Difícil, no? Sí, difícil. Vamos a ver, dale. A ver, otra vez. Ok. Y a ver qué tal. Arrancamos. Ay, me siento bien raro jugando ahorita. Bien raro jugando ahorita. ¿Ese corre? Tranquilo. No, es que como cambié mi teléfono de posición. ¿Cómo cambié mi teléfono de posición? Ah, muy bien. Ahora estoy más cerca. Está bien, ¿no? Ah, bueno, bueno. Yo estoy en el momento raro, ¿por qué tal no quiera un archivo nuevo? Sí. No hay que decidir. No tenemos objetos desbloqueados. Sí, no tenemos objetos desbloqueados. Así es. Una bomba por cinco bombas. Una bomba por cinco bombas. Rentable. Pues sí. Pues sí. Ya, 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 ¿conchiste? Ya, ¿conchiste? ¿Encontraste tu objeto? ¿Encontraste tu objeto? No. Ando apagando unos poquitos. Ah, ya. No, pues mi objeto fueron bombas de telaraña. No, pues mi objeto fueron bombas de telaraña. Son los que se pegan, ¿no? Eh, creo que sí. ¿Cuál es el enemigo? Pero son los que siguen al enemigo. No me acuerdo. No, son... No, son... Son bombas envueltas en telaraña. Son bombas envueltas en telaraña. Pues creo que son los que se pegan. Seguramente. Ah, sí. Pues nada más. No, menos vida. No. Ese. Esa píldora me... ¿Ese? Me nerfeó. Nerfeó. Esa píldora ya es tomarse a las píldoras. Sí, es un riesgo. Sí, es un riesgo. Y más cuando te da menos cadencia. Sí, más cuando te da menos cadencia. ¡Oh, rey! Ah, sí, se me olvidaba decirlo. Me olvidaba decirlo. ¿Qué crees? Que los que sean menores de 18 años no vean este video. No vean este video. Lamentar, lamentar. ¿Estaban corriendo? ¿Eh? ¿Cómo? Ahora sí me tocó algo mejor. Me tocó algo mejor. No. Nunca tome... Paras del objeto. Ah, que vamos contra el pie, ¿verdad? Es el límite. Sí. Yo pasé del piso. Yo apenas... No, ni siquiera he hecho nada. Todavía. A ver. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Eso, mero. Ay, tremendo. Ah, mira, este objeto lo tengo. Ay. Es que se desbloqueaba de alguna forma, pero no. Lo que pasa es que lo tienes desde un inicio. Pues sí, es una chivona, ¿o no? Es una chivona, ¿o no? Así es. Ah, la bomba sí se pega al enemigo. Ah, no, sí se pega al enemigo. ¿Sí, sí? Ay, me guiése la bomba, creo. Ay, me guiése la bomba. No busqué la secreta en la anterior. No busqué la secreta en la anterior. Yo casi siempre se me olvida. Bueno, ni tengo bomba, hasta parte. Sí, eso es lo de empezar. Sí, eso es lo de empezar. Es bueno, es que el objeto de jefe me dio lágrimas. Uff. Uff. No hay un alcance. ¿Es el objeto de jefe, o qué? Sí. Sal. ¿Qué pasa de pieza ahora, sí? Pues yo sigo explorando. No, a ver, está quieto con el yerno. Uy, me hice daño. Ah, desbloqueé al láser, uff. Desbloqueé al láser, uff. O siete corazones de alma. O algo así, ¿no? Eh, no estoy seguro. No estoy seguro. Ya obtuve cinco. Es muy B5. Ah, muy bien. Yo iba con tres, digo, con dos, pero yo me quitaron uno. Ay. No, pues, ¿quién se ve cómo lo desbloqueé? No sé cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, es obtener como tantos corazones azules. Digan más, pues. ¿Antes era diferente, no? ¿Era diferente? No, siempre ha sido así. A no ser que haya... Que... Que... Que no, menos corazones. Sí. Luego era siete, ahora son cinco. Pero aquí está. Pues ya ves, desde que... Desde que... Ajá. Le añadieron vidas ilimitadas. ¿Verdad? En cada piso con el pierro. Ajá. En cada piso con el pierro. Ah, ya. Que si pierde una vida en el piso actual, el siguiente lo recupera. El siguiente lo recupera. Ah, ya sabes, el reward. Muchas cosas cambiaron. ¿Sabes que lo rewardieron? Este piso es grande y no es XL. Y no es XL. Muy buena suerte. Pues algo así. Salgo así. A ver, voy a ir a buscar el objeto de la Sala Dorada. De la Sala Dorada. Uy, carajo. ¿Qué pasó? Uy, no. No puede ser, ya me hicieron daño. Para el pacto. Sal... Uy. Aunque aquí no importa mucho, ¿o sí? No importa mucho, ¿o sí? Pues... Eh, no importa. Ya que va a durar muy poquito. Es como que... Ajá. No manches, la lata que va a ser... La lata que va a ser... Enfrentarse de corazón y todo eso otra vez. Enfrentarse de corazón. Hay que enfrentarlo... Diez veces y luego... Ir al piso oscuro y a la catedra. No, 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 no. Ir a la catedra. ¿Cuál es la diferencia? Es la ciudad, ¿no? Pues sí, pero pues no nos dejan ir al... No nos dejan ir al... Al cofre o a... Al cofre o a... Sí, sí, sí. Ah, me tocó el jefe de mosca. ¿Cómo se llama? Jefe de mosca. El que no le ataca si tiene un objeto. El que no le ataca si tiene un objeto. Ay, chacos. No, 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 no. No, no, no. Bueno, creo que lo bueno de esto es que creo que hay jefes más fáciles. Es que creo que sí. Ay, nadie quiere hacer daño, no. No, no. Ay, qué bueno. Tinte de monstruo. Mira. Oh. Sí, que feo del bloqueado. Ah, yo también tinte de monstruo y esta flauta. Esta flauta. ¿La flauta? La... Con la que invocas a la mosca. ¿Mosca? Ah. ¿Te tocó tirolida? Sí. Esa mosca roja, pues. Pues muy bien. A ver. Ya, son en el tercer piso. Sale. Yo ahorita voy. Y ahorita voy. No sé si intentar obtener ese sal. ¿Irita si intentar obtener ese sal? Es lo que andaba pensando, pero dicen luego. Oh, pues yo ya lo voy a hacer. Oh, pues yo ya lo voy a hacer. Bueno, mejor no, porque me sigue arriesgando. Me sigue arriesgando. De hecho, ahorita no podemos hacer el truco del... No podemos hacer el truco del... Las alas del ángel. Las alas del ángel. ¿A caraí? ¿Cuál truco? Bueno, el ese de que obtienes la llave y te da más porcentaje. La llave y te da más porcentaje. Ah, es verdad. No hay llave ahorita. No hay llave ahorita. Eh... Es no hay, no existe. No hay. No hay. El menos en la primera... En la primera vuelta. Vuelta. Eso, eso, eso. Sigamos, sigamos. Pues sí, seguimos. Vamos a utilizar la flauta. A utilizar la flauta. ¡Ay, changos! ¡Ay, changos! Tranquila, tranquila. No hace daño. Bueno, no te hace daño. No, es que... No, es que... Aparecian en... Busanos que disparen... Al doble sentido. Al doble sentido. Oh, ya. Y era de color amarillo. Era de color amarillo. Uff. ¡Ay, changos! ¡Ay, changos! Es verdad. No me... Bueno, no he notado que... Que me parezcan campeones. Ah, no, yo. Sí. Eso, pues. ¿Estos salieron? ¿Estos salieron? Sí, ya. Es que tenías que invocarlo. No, no había preso. Sí, claro. Ey. Lo bueno es que los rinkels... No valen para el... No valen para el... 100%, ¿verdad? 100%? Pues creo que sí, ¿no? ¿Ah, sí? Híjole, eso me va a costar más tiempo. Me va a costar más tiempo. Ah, para... O sea... Tú dices para... Ahí. Sí, tener el archivo al 1000% ahí, ¿verdad? ¿Al 1000%? Sí, 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 pero... No, creo que no. O sea, que tú los agarres, no. Creo que no. O sea... Un programa de... Un programa de... Un programa de... Un programa de silla. Muy bien. Pero con los objetos, creo que sí. Bueno, sí. Es un sí, con los efectos. Pues depende. Solo falta un secreto. Solo falta un secreto. Digo dos. Digo dos. Muy bien. Ah, este está mejor. Estoy en camino. Sí. Ahí está Oh, no me sirve esto La hostia Me acaba de seguir el objeto ese que va en salas donde me hacen doble de daño Lo reduce a la mitad Es como una bolita, como una cruz, ¿no? Sí, se llama la hostia La hostia, ¿ah, caray? Ah, sí, se llama en español Sí, se llama en español Es un poco claro, leído Así Pero pues no me sirve porque solo vamos a llegar hasta el pie Ah, claro Trolear y Mira, van a salir todos los objetos buenos ahorita y ya después ya no Ahorita y ya después ya no Ah, ah, caray Ya vi que soy este trinket ¿Qué trinket? Se llama detonador café Ah Arroma o algo así Ah Y creo que destruí una caca explota y me hice daño Ah, ya está de ahí Ah, ya está Uff, chupón Buenísimo ¿Le tocó el chupón? No, adelante Sí Casi me da eso Tengo la biblia ¿Qué pasa? Mataría la madre de... El chile nomás de una Ah, pues tú vas a terminar antes que yo ¿Te terminarás antes que yo? Ah, sí, eh Ah, perfecto Ah, perfecto Entonces creo que... Ah, a tu audio le voy a dejar... A tu audio le voy a quitar No, te voy a dejar el audio a ti Yo voy a dejar el audio a ti Ok, ok No, mi partida se la voy a quitar para que no... Se la voy a quitar para que no... No hay tanta confusión de audio Confusión de audio Ok, ok Oh, y changos Ay, me tocó el este... el gordito este Ah, caray, caray Es que no sé cómo, pero es un gordito Un gorro... ¿No es un... de un payaso? No, es uno que vomita y salta Bueno, hay muchos que hacen eso Bueno, hay muchos que hacen eso Que te bombardea Que te bombardea Es que no sé cómo explicarlo, pero pues... Tiene mucha vida Tiene mucha vida Ay, yo por qué no uso de la flauta Ah, un jefe ¿Son jefe, dices? Sí, son jefe Yo voy a pasar el siguiente pista Ah, no, 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 no Creo que... Yo estoy en cueva... Dos, creo Ah, ya apenas pasé Ah, ya apenas pasé Ay, tremendo Ay, tremendo Ay, tremendo Entonces creo que ahora es lo de los pactos Si le sale el cuarto escudo Ah, sí, intenta obtener a Sassel Ay, chamos Qué grande Ah, sí, pues hacemos más partidas con otros personajes Hacemos más partidas con otros personajes Ah, sí, es así Híjole, no me sale el lanzal a Secretas No, no, la suerte Ahora sí Ahora sí Oh, sale Todas las estadísticas arriba ¿Qué fue? Pues es una... No, es otra cosa que aumenta ¿La sierra? No, otra ¿La pre-cornio? Otra Es uno de los nuevos objetos de repente Ah, ahí también la cosa Ok No se viene en la cabeza No sé, lo verías en la repetición Ok, ok ¿Sabes que se viene en la mente por el momento? Pues que no sé si sea algo que pueda mencionar aquí Ah, ok Si me tocó la píldora de poder por siempre El I can see forever Eso, eso A ver, ¿qué es el 2? A ver, ¿qué es el 2? Ah, acá mis dos objetos Ah, acá mis dos objetos No manches, me salen puras moscas aquí Puras moscas Salen puras larvas Bustanitos, pues Sí, sí Serán larvas, ¿no? Sí, serán larvas Eso, eso Los gusonos son los que aparecen cuando vas en la... Cuando vas en la... Para el corazón, pero... Para el corazón, pero... Contra el cadáver Exacto Pequeño chubo Ah, ya me tocó daño por fin A mí también me van a tocarme en el muerto Sal Es que a mí me tocó la esta... ¡Uy! La corona de espinas Oh, muy bueno ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? Es que se me bajó lo del... Para el pacto Me hicieron daño Chaps O sea, este objeto de... Que obtuve por el pacto Me vino muy bien Contra las estas larvas Es que cuando se me acerco a uno de enemigos Les asustó Uy, me tocó Ah, claro Damos en unos minutos ¿Eh? Dime más que los vienen otros Uy, chamos, se tuvieron que desbloquear cosas A ver, ya, ahora Pues a regresar a la acción Regresar a la acción Ah, sí, es Ya no en profundidad O sea, a mí me tocó el pacto No, pero no tengo corazones, chan No, pero no tengo corazones, chan No, ya no, ya no, ya no Ahora estoy duendo, duendo, eh Necesito vida Yo también Yo también No, nada más tengo tres correspondientes Aunque Me tocó un ítem para reivir Sabe Eso en un guito verde Ah, sabe Este ángulo está muy bueno Porque hay muchos que Hay muchos sitios que te revienen Pero te carmen de personaje Sí O te regresan a La sala anterior Sala anterior Ah, claro Ese ángulo no hace eso De hecho, creo que es de esos Menos vidas ¿Eh? Ay, tú te digo ahora Ay Creo que es el mejor último para reivir Sí Y más contra Cuando vas contra el delirio Cuando vas contra el delirio Ah, sí, eh Uy Uy Ay, me salió un enemigo más Dos, tres por cinco Un poco más Uy Ah, me está tocando doble objeto Creo que es por el objeto que tomo Es por el objeto que tomo Necesito vida con urgencia Necesito vida con urgencia Ah, yo creo que no hay No Porque recordé que tengo el libro y puedo matar a A A pedirme más de una Sí, pero yo tengo que luchar Sí, pero yo tengo que luchar No, y la tienda está bien fea No, y la tienda está bien fea Voy a donarlo Sí, pero tengo la tienda Pues ya desbloqueé el mapa azul Y el mapa azul Ah, muy bien Ah, mejor tienes que Buscar las secretas, ¿no? Me imagino así Sí Y la super secreta Ok, la super secreta La Hay que donar un poquito Hay que donar un poquito Cuando vas a hacer que jugar el de Greedier Cuando vas a hacer que jugar el de Greedier Ah Para obtener aquí, pero Para obtener aquí No No, a ver Es el cerdo, ¿verdad? Como Como 10 Sí Bueno, pues no estuvo mal Oh, perfecto, vida Te morí, perfecto, vida ¿Eh? ¿Eh? Morí No manches Riri Ah, bueno Ah, bueno Qué onda Qué efectiva Ahí está Pues no vamos tan diferente En la partida ¿Eh? ¿En la partida? Sí Creo que se ocupa vida Después de todo Sí ¿El trinquet? ¿El trinquet? Sí Me quedé a medio corazón Pues qué trinquetera Pues qué trinquetera Es que cada vez que trinco Estoy yo con un Un mambo Explota Y eso no fue bueno ¿Ah, todavía la tenías? Sí Creo que como No sería más Bueno, al 20 El trinquetera Ah, sí Ah, me tocó el chupón Ah Muy bien Igual que a mí Ahora sí Llega al piso del pie Ahora sí Llega al piso del pie ¿Veloz? Yo ni siquiera Me pasó todavía ¿Estás viendo? Está bien No, es el que va a ser primero Va a ser primero que tú Ah, ya Pues logré sobreposarte ¿Qué sobreposarte? No, nada Dulce el truco Está bien Pero pues tú tienes la ventaja del libro Tienes la ventaja del libro Ah, bueno Tal vez ¿Por qué tal vez? ¿Lo tiraste o qué? Ah, cierto ¿Lo tiraste? No, chan ¿Sabes qué? Paz, 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 paz A ver si no lo maté Primero Me mató todo que yo Pues ya si la derroto yo primero Pues ya Bueno, pero tiene la que la derrotes No, tiene la que la derrote Ok No, chan A ver Uy Este tipo de los capillotos no me gustan nada Los capillotos no me gustan nada Vida, aleluya ¿Me acaba de salir del objeto de la sala dorada? Me acaba de salir del objeto de la sala dorada El billete rosa La guiamos al azar, ¿no? Sí No, cuando tomo eso Siempre termino perdiendo ¿Por qué? Porque me tocan cosas explosivas Y yo estoy cerca del enemigo Y yo estoy cerca del enemigo Sí, suele pasar Ok Creo que nomás Entro a la Encuentro a la Estrada El tío mamá y gano No, no, ya ganaste Ah, ya ganaste? ¿Ya ganaste? No, no, no A uno Ah, sale Ay, esa cosa al lado Tía me salvó Ya que reduce el daño de los campeones No manches Ah, esa es la ¿Tú sabes si te pueden funcionar? Sí ¿Cómo te funcionó? ¡Ay! Sí, ya No sabía que esos enemigos Te podían salir ahorita Los enemigos del este Del Hosh, creo que se llamaron Hosh Esos me salieron ¿Pueden salir? ¿En serio? Sí, me salieron ahí Todos los tipos Bueno, pasa que no sabía Pues yo pensé que salía más adelante ¿Qué? Oh yeah El palo Victoria Oh, ya ganaste ahora sí Sí, ya, ahora sí Haría el final ¿Cierto? El final y no ¿Cómo fue? Sí Pues juegate una partida Mientras, en lo que termino Con el Lysac ¿Puedo estar al final? Está saliendo el final ¿Sabes que estoy explorando todo el piso? Estoy explorando todo el piso Voy a donar mis monedas Voy a donar mis monedas Ahí está, atienda a nivel 1 Ahí está, atienda a nivel 1 Un cierto nodo Ni nada No atiendo Uy, me dio pura mosca Digo, araña Digo, araña Y tantón ¿Se terminó? No, un keeper Ah, pero tengo un mes de vida Ay, no me lo es que ya estás Cuando me sale el keeper No puedo desbloquear aquí abajo Entonces hay una sala de jefe Y no la puedo desbloquear Detener ¿Entonces tengo la versión? Pues, a ver si quieres Oye Yo, mientras pongo ahí algo más Pues, pongo la repetición de tu partida Mientras Ah, muy bien Mira que raro Se me iba a tener dos activos así Con nada Pues, sí Yo, mamá Y ahora sí Ya me voy contra el pie Fuerte, suerte Listo, ya pude donar 50 monedas Muy bien Sí, tengo cuatro corazones de armas ¿Eh? Tengo cuatro corazones de armas De Lázaro Ah, pues yo obtuve Pues, cuatro, justo De hecho, tengo más De hecho, tengo más Voy a ir cheatado en vida Y pues, otras cosas también Tengo el poder supremo Tengo el poder supremo Tengo el poder A ver, suena una cosa más Nada, pues, ya ni modo Ahora sí, contra el pie Ahora sí, contra el pie ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esto puede, esto puede Casi me aplasta como araña Bueno, no voy a perder Pero Ya casi llegando Ya casi llegando Ahí está Ahí está Y sí Pues, a ver, dejo la cinemática Mientras Aunque ya la habrán visto contigo Ya la habrán visto contigo Ay, no importa, ¿le importa? ¿Alguien? 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 Pues, bueno, como ya habrán visto eso Pues, ya Entonces hablamos Yo cuando jugué Por primera vez El Icar Y, Terminé Creí que era todo el juego Dije ¡Maches! Me sentí muy estapado! No Ah, porque soy Icarus contra el pie Ya, ¿te vi? Sí Sí Yo jugué con toda la cinemática Y... Y la cuantan hecho Y yo dije ¿Qué? ¿Este es el final? No, manches Tengo una tremenda estapa Pues, sí No, yo la primera vez que jugué Era de... ¿Jugué era de...? De más chavo Me aburrió un poco el juego ¿Jugués? Ah, ah Exactamente Y aquí es de mis favoritas Y aquí es de mis favoritas Y aquí es de mis favoritas Ah, sí, eh No, manches Cuánto desafío De... De tremenda estapa que me llevé Fue... Joder Qué buena inversión Pues, sí Pues, bueno, pues, hasta aquí llega el video Hasta la próxima, chabones Pues hasta otra